Yeeeey, yey, 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 yey Aquí, Drrrrrrriusplay En un nuevo gameplay de GTA V Hoy estamos con el señor Raptor, Esparta Y Timba A por ellos, estamos en un face to face Super wall Me adelanto Pringao Pero el Timba ya me adelante el Pringao es Me adelanto Pringao Que cochazo Que son estos Adios Quítate Cuidado El Esparta ha reventao Megatipao Hay una barrera que se sube ahí Hay que tener mucho cuidado con la barrera esa Si, abriendo las barreras Uhhh Que cochazo ha tocado Ahora Es el coche de Rius El coche de Rius El coche de Rius Pero dejen de dejar matar Otro chaval Te va Si te ha llevado Pero que hacer Esparta Esparta Aparta, aparta, aparta Aparta, aparta 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 Estopa 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 Llevo el coche que parece un Ñoñe En vez de un coche Es un Ñoñe Es un Ñoñe Es una bestia parda Corre, corre, corre ¡Que viene! ¡Que viene Raptor! Uy, eh El Esparta pasa por encima Chaval Que asqueroso Que coche he pillado No se que cosa ha pillado Uy, este coche me gusta Vaya Vámonos Vámonos por rato Vámonos por rato Vámonos por rato Con el humo ¡Ostras! ¡Que viene Timba! Vale, con ese coche no puedo Venga, pasa Timba, te dejo pasar No, no, no No, no, no Que se fuera Ahora aparta Ahora que pringao Venga, toma A tu casa Y voló Es que no lo has visto volar Es que te está riendo De ti Pringao, no Nooo Se ha caído Del precipicio Que se ría de mi El he visto volar Que riesgo pase Toma, a mi vuela Vale, Timba ha pillado el coche igual que yo Ya está, ya no tengo que tenerle miedo Ya no me tiene miedo Pues ahora estoy detrás tuya Rastor, Rastor, cuidado ¡Ostras! 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 ¡Pero aparta Rius! ¡Pero como que aparta! Voy a ir marcha atrás ¡Eh! ¡Vienes parta! ¡Vienes parta! ¡Sontos unos estorbos! ¡Eh! ¡Que me adelantan todos! Ya me he cansado ¡Que te vayan! ¡No! ¡Y me caigo pa' bajo! ¡Y me caigo pa' bajo! ¡Yo solo! Se ha caído pa' bajo solo el pringao ¡¿Dónde estáis?! ¡Me habéis adelantado todo! ¡Voy el último! ¡No pasa nada! ¡Vamos a saludarte! ¡No! ¡No salto con un ciclo! ¡No salto con la bici! ¡Voy con el coche de Rius! ¡Voy con el coche de Rius! ¡No! ¡No! ¡Que llego! ¡Que llego! ¡No llego! ¡No llego! ¡Soy un pringao! ¡No voy a poder llegar ya! ¡Con esos coches que tenéis! ¡No llego! ¡Ni de broma! ¡Yo te ayudo! ¡Yo te ayudo! ¡Esto es sencillo para todos! ¡No! 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 ¡Pero como vuela! ¡Que nooo! ¡Caigo dentro! ¡Caigo dentro! ¡Está vivo! ¡Está vivo Rius! ¡Vamos! ¡Aaaaaaah! ¡Se iba a último el pescao! ¡Yo me cargo! ¡Mira como se cae el pescao! ¡Es que ha ganado velocidad en la curva! ¡Tisma por favor no! ¡Tisma por favor no! ¡Tisma! ¡Dios! ¡Tisma! ¡Muy bien! ¡Gracias Tisma! ¡Tranquilo! ¡Solidario con los mas inútiles! ¡Pasa! ¡Pasa! ¡¿Cómo que inútil?! ¡Sin miedo! ¡Ah! ¡Bien! ¡Bien! ¡Me salvo! ¡Que se va Raptor! ¡Pasa! ¡Que te ha pasado Rius! ¡Ah! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡No! ¡El Tisma! ¡Me rio! ¡Que yo te ayudo! ¡No! ¡Tisma! ¡Me cago en tu primo la conja! ¡Tisma! ¡Tisma! ¡Me cago en ti! ¡Tisma! ¡No! ¡Que asco tío! ¡No! ¡No! ¡No he llegado! ¡Tíramo ya! ¡Qué mala persona! ¡Que mala persona el Timba! ¡Va a hecho caerme para abajo! ¡Mentira! ¡Ah! ¡Esparta! ¡Gracias Esparta! ¡Te quiero! ¡No! ¡Ata la lata Raptor! ¡A reventar! ¡A reventar! ¡Vale! ¡A ver Raptor! ¡Podemos pasar los dos! ¡Podemos pasarlos de todos! ¡Permiso! ¡Permiso Draperviso! ¡Señora! ¡Permisito! ¡Permisito! ¡Gracias! ¡Vale! ¡Voy a reventar estos dos que venían acá atrás! ¡Qué coalan unos pepo! ¡Ahora sí! ¡Venid ahora! ¡Venid! ¡Venid ahora! ¡La compatriotaaa! ¡Hola! no te he aplastado lo he aplastado a ti hola es tu otra casa lo he tirado a la esparta hola no estoy demasiado nadie puede conmigo oye me puedes dejar el padre esto es bullying si te me acercas mucho te reviento eh si me revientas si no el tipo se ha saltado el tipo se ha saltado otra vez me atropellado ya me metan que no soy gordo estoy un poco pesado simplemente si que eres pesado si casi nada no gira esto si no tienes ruedas no tenia ruedas timba he pasado de milagro raptor dejase que te es competitivo por favor me voy a reventarlo a todos nadie va a pasar ayer me has reventado tres veces no por la derecha y por la izquierda corre esparta corre soy tonto soy lo mas tonto de este mundo me revienta me paso por encima me paso por encima me lo he explotado no me explota tengo un ñoñe tengo un ñoñe me parta mira mira ven donde estas ven 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 yo te ayudo somos un equipo porque salta tu coche porque no tengo porque si lo ves por delante te partes el culo yo te empujo mira mira tengo un ñoñe pasa pasa que yo te empujo mira no puedo ni pasar mira yo tambien tengo un ñoñe no tengo que verdad te de un ñoñe tranquilo rius no me encargue de que esta gente no pase me encargue de que esta gente no pase estoy muy guiadisima espada quitate de ahi ven aqui rius tengo un coche en exposicion estoy llegando estoy llegando tengo un ñoñe me estas destruyendo me duele las piernas me estan bulleando me estan bulleando estoy atravesando el juego lol lol miro 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 lo tengo en el todo revitalo revitalo de todo que ya estoy pasando yo quien esta pasando no timba no por favor timba no me conviertas en ñoñe en ñoñe no lo conviertas en ñoña no lo conviertas en ñoña déjame pasar me ha roto el coche tengo un ñoñe creo que puedo pasar con el ñoñe confio en ti confio en mi voy a coger el tanque oh no no rius perdoname la vida rius ahora quien tiene el tanque raton tengo el coche destruido me han pasado los tanques por encima vamos a por raptor a tu casa muy bien hecho timba no puedo hacerle daño pasa hermano pasa gracias el me ha ayudado antes el me ha ayudado antes pero que va por encima tuya no te hay que ayudar a los que van por delante a tu casa si he pasado sin que me vieran si claro si si nos hemos visto fijo un poco al lado a mi tampoco me van a ver si no entra nadie no entra nadie donde esta raptor que raton se ha quedado ahí escondido no 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 que se me ha quedado agullado si claro a esperado a que lleguemos a esperado a que lleguemos he salido voy andando voy adelante voy todo rato último que paquete soy malísimo holo soy tu primo soy tu primo soy tu bro soy tu bro no lo hice te quiero tío se me escapó voy a por ti voy tercero voy tercero por fin tengo un coche pincho pero si ya están aquí estamos aquí esparta vamos a pillarte y voy primero vale genial ahora vas a por esparta si eres tu amigo no he dicho que estoy aquí esparta no yo no te traiciono yo voy contigo a muerte yo os ayudo dale timba si nos vas a ayudar me voy a dormir un rato jajaja pero porque va tan rápido el raptor el raptor va como si llevara un fórmula 1 como si llevara un fórmula 1 esto es de eficiencia étnica como si llevara un fórmula 1 el raptor eh que ha tocado que ha tocado vale me gusta soy batman yo también soy batman dejadme que yo no he hecho nada yo soy tu hijo adiós y toda la gente que llena un autobús va a morir vamos esparta tira esparta tira esparta tira pero dame de un lado ahí tira como que impécil estoy llevando abuelitos de excursión no me hagais nada nada pobrecito los abuelitos rius los abuelitos tú no tienes abuelos yo no tengo abuelos pues te doy uno de los que tengo aquí no lo gracias un volcacoche un volcacoche ese raton que te he visto el coche que era era un volcacoche tu confía en mi vale vale el volcacoche esta volcando solo el volcacoche esta volcando solo los volcacoches tienen un problema ayúdanos ostras chaval como muelo ostras chaval y ese tipo uuuh he volao porque el volcacoche es muy volcacoche que le pasa ese tipo iba volando iba volando eh mira quien viene aquí nooo timba por favor timba se viene volente se viene volente como tu a mi eh pringao si no te voy a dejar que salgas aquí se buena gente timba ayúdanme por favor ayudadme por favor yo le retengo gano vosotros la partida como que gano vosotros no ha salido no ha salido ahhh que me ha dejado un pillado no puedo avanzar no le ha hecho un lio le ha hecho un lio noooo ah ay ay muy bien uy 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 se ha salvao Se ha salvado, no se lo cree ni el No se lo cree ni el No se lo cree ni el Dios Y ha reinicido el coche el raton del Timba Lo que no sabe es que sale Salve el sitio contrario, llego antes Ahí estamos Timba, donde estas? Aquí estoy No lo pillo, no lo pillo ni de broma ¿Quién viene por aquí? No, no, volare Oh Alegría Alegría para tu tambien Venga a tu casa Ostos Tengo el coche pichu Más literario Que sepas que me acordare lo que acabas de hacer Yo no olvido una traición No olvido una traición Si tu me has traicionado hace un rato, traicionero Avelina que fly Hola Avelina que fly Uy, hola, hasta luego Adios Que buena ha sido la de esconderme aquí eh No habéis podido conmigo Vamos a por el esparta No puede salir No, 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 si salgo, si salgo No, no, no Lo he tirado Que picado Timba Hola No, y me he caído solo Me he caído solo ¿Cómo te has caído? El karma El karma Volga conche llevo yo Volga conche Hoy vuela mariposa Timba, tú misma la coja Joder mía Estoy jugando el basket del concepto Venga, vamos Esparta Uy, gira, gira, gira Fuera todas las ratas Se quedan, se voy en primero Voy segundo Venga, hasta luego esparta Me cago en tu vida Hasta luego esparta, pringao ¿Por qué va a haber bullying? Porque ahora me toca a mi Ya no tenéis camiones pinchos, pringao Es verdad que ahora el Timba viene con los camiones pinchos y con todo No RAPTOR Tranquilo, yo te lo llevo Estas quedado tan sol, imbecil Que asco de tío Por fin el tipo ha llegado a este ¿Qué soy yo? ¿Qué es esto? Y me cambió un bicho Me cambió un bicho Te estoy viendo a los ojos, no me puedes traicionar No te traiciono, no te traiciono Hostia, el Raptor, chaval Que va con el coche ese bajito Casi me tiró RAPTOR No, Río, no Yo no te he hecho nada Mira, mira que coche Un... Llevo el coche De cinco coches atrás De encima Verdad El Río primero, yo era una gloria Me ha tocado reír mucho, pero ahora le va a tocar el coche Pincho, le van a tocar todos los buenos Y como vas a pasar ahora que estoy ubicada Y puedo remontar Así El Río no va primero Voy primero Estoy volcado Por fin, por fin voy primero en la carrera Todos a por él Uy, 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 uy Tan librao, asqueroso Llevo el vuelca coche Ahora sí que lo van ¿Tú también? Yo, yo voy a ayudarte, voy a ayudarte Hola, Raptor Hola Ay, Dios, Quinto, ayúdame Lo he tirao Yo te ayudo, yo te ayudo, Esparta Ahí voy a ayudarte Bueno, se cae solo Yo te ayudo, Raptor Yo te ayudo, Timba Yo te ayudo, Timba Usta Usta, chobol Vete pa'lante No, no, yo voy de esta tuya, Timba No, no, voy de esta tuya, voy de esta tuya mejor No vale, no vale, mientras mía Si vale, si vale, vaya, si vale No vale, de hecho Pero deja el paseamor de todas esas ¡HOLO! ¡HOLO al tiempo! El Río está primero Corre, corre, corre Ríos, hasta aquí llega nuestra alianza Hasta aquí llegaron nuestros contratos, hermano Si, venga, fringao Esquiva Es una mosquita Es una mosquita Lo siento, Esparta Vuela un poquito Ostras, chaval, mira como vuela la Esparta Vuela, vuela, esquivo Me he quedado aquí Oh, chaval, estoy a punto de ganar la carrera Qué bien Maldito mejor jugador de GTA Que alguien lo pare, por favor No, ahí viene el Timba Ja, ja, ja No le he parado Le va a dar la F Le va a dar la F Yo no, yo no le he dado Le ha dado la F Le ha dado la F Heeeeh Tu gana, chaval Vas a ganar y vas a ganar Yo tu gana, tú también Yo os lo he dicho Que esto nos iba a costar muy caro Que el Timba iba a pillar el coche pincho Que se va a reventar a todos ¿A quién es? ¿A quién es? No, 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 que me ha hecho volar Bien volado, bien volado Y volé Ahora es imposible pasar al Timba Por fin Yo no soy una furgoneta Está bien volado Timba Muy bien volado Otra vez Río, yo no me acuerdo de ti Yo también me acuerdo de ti ¿También tienes un coche? No, por favor Seguro que está bien volado Uy, lo he esquivado Lo he esquivado Si, bien, lo he esquivado Bien, 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 bien Me lo paso Asqueroso Chaval, lo he esquivado Tira por el Tira por el que gana Te voy a ganar Aún no lo veo a la meta Voy rapidísimo Me salvo y tú no Me quedo aquí millao Me quedo aquí millao Vuelvo a tener un ñoñe No se que hace el Rius Va primerísimo, no lo alcanzo Por más que trato de llegar, no alcanzo el Rius Vengo a jugar a los bolos No, 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 Esparta, por favor Esparta Yo también vengo a jugar Venga, que va contigo No te preocupes No te preocupes Porque Raptor me cae bien Pero que Raptor va a ganarme Es que quiero que gane Raptor ¿Cómo? Por supuesto Va a ganar el... Está comprado, está comprado Si Bueno, venga, que voláis los dos Pues no, no volamos los dos Vamos, vamos, vamos Me cago en todo Rato no ha volado, Rato no ha volado No, Esparta No, no No parta a tu prima otra vez Que asco, así es imposible de pasarse esto Hay que dar juego, joder Joquito, me voy acercando Timba, timba, timba Venga, lo dejo detrás Lo dejo detrás Pero este no lo he dejado Joder, joder Pero si dejarme ir tranquilo No paso, no paso No, 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 no Vale Adiós pringaos Ahora si que voy a ganar Te esquivo Tómaga esquivada Joder, me ha esquivado Me ha esquivado el Rius Bueno, ya se Buah, ya no vais a poder contra mi Venid a por mi los que queráis Venid a por mi los que queráis Venid a por mi los que queráis Yo voy ¿Por qué? ¿Qué tienes tú? Ah, te protejo Vamos, Timba Un dios de tanque Nooo Vamos, mi camión pincho Vamos Pero que todavía lleva el camión pincho, loco Qué pesao es, cámbiatelo ya Eso es, cámbiatelo ya, pesao Venga, ahora me toca a mi Y ir detrás tuya Sí, no, ahora quieres ir detrás, eh, ratonazo Como tú, antes Solo que no te ha salido bien Ya, la verdad que sí Así vas más rápido Mira, ahí viene un coche No puedo, no puedo No puedo, no puedo Me escondo, me escondo Me escondo, me escondo ¿Y el Esparta? El Esparta está remontando Remontando esta carrera El Esparta no está El Esparta no está Que se esconde, se esconde también Porque acabo de ver el estanco El Esparta no está Hola Esparta El Esparta no está Soy tu pollito Río Hola Esparta a tu casa Ni pollito, ni pollito A tu casa Pollito y pollito lo mismo Porque no has hecho la hembra Porque no Ni pollito ni gallina Vale, vale, vale Dios, no vais a pensar que coche llevo Porque hay otro tanque Porque hay otro tanque Hasta luego Llevo un coche que es muy pesado para todos Como tú de pesado Como yo de pesado ¡Mirad! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Me bota! Y le boté A la... Bota mi pelota Y para abajo le boté Yo le boté ¡Timba! ¿Es el Esparta o Timba? ¿Es el Esparta o Timba? ¡Ey! 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 ¡Respeta! ¡Respeta a tu pollito! ¡Respeta a tu pollito! Yo te respeto, te dejo pasar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Respetame! ¡Respetame esta! ¡Bumba ya! ¡Uno! ¡Bumba levantado! ¡El Timba siempre gana! ¡Y cae bien! Caigo dentro, chaval Soy el mejor ¡Ven, Rius! ¡Voy atrás de ti! ¡Cuidame, cuidame! Hola, hola! ¡Que pasa! ¡Venga, pa' tu casa! ¡Túrgao! Que pasa nada ¡Venga, vamooos! ¡Vamos, Rius! ¡Vamos, Rius! ¡Bien, Timba! ¡Gracias! ¡Uy! ¡Mucha mal! ¡Mucha mal! Llevo el vuelo que al coche Llevo el vuelo que al coche yo también ¡Vamos tras una bucla! ¡Venga, Raptor! ¡Oah! ¡Aah! ¡Que me aplasta! ¡Que me aplaste! Me ha dejado sin rueda Me ha dejado sin rueda Tengo que darle a F me falta una rueda pero me voy a llegar igual el que va a llegar sin rueda como va a llegar sin rueda para atras no vale jajajaja que le pasa? tismaban buletas mira 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 el chaval raptor de la carretera no me he echado sigo yo vale veo la meta uuuu veo la meta voy a ganar robo taparríos ponte tu de un lado ponte tu de un lado espalda tu por la izquierda con mis tres ruedas te he tirado no va a pasar igualmente que vienen que vienen por la derecha y por la izquierda nooo nos hemos cargado y tu timbas para donde para mi casa y yo le sigo te escapo dale a la F no le deis a la F pesados a la F no vale que ratones dando los dos a la F por supuesto te vas a pasar Ryu porque me estan esperando ven 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 a mis brazos ese tipo se ha escondido ese tipo es un cobarde se ha escondido a la izquierda a por el a por el y pase y pase siiii ha pasado gracias a mi he pasado gracias timba gracias timba es que me cae cien aaaah aaaah pillo el coche pillo el coche este ahora si ahora si ya esta la meta ahi vamos a por la meta venga hasta luego pringao venga hasta luego pringao pero no le deis a subir el coche en serio haber perdido pringao haber perdido pringao nooo y el pollito hace pio pio el pollito hace pio pio y la meta victoriaaa vaya caca de tanques pero si ha ganado suuuu ya esta a morir vaya caca de tanques y 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